Estamos acá en el barrio Rodrigo Bueno, en el proyecto Aprender a Jugar Jugando. Lo traigo a mi hijo a la capilla. Le encanta venir, le fascina. Ya me pregunta los días, qué días tienen que venir, cuántos días faltan. Casi todos los días jugamos con los bloques y juegos de mesa. Hago muchas cosas acá. El taller se hace hace más de tres años. Todas las semanas venimos los días miércoles a jugar con los chicos. La idea es que aprendan nuevas cosas, habilidades sociales, cognitivas. Cada juego está pensado y orientado a cosas distintas. Son muy buena onda, son muy copadas las chicas. Son muy buena onda. Son muy buena onda. Son muy buena onda.